Mi nombre es Gustavo Ruiz. Llevo 10 años viviendo en Santa Lucía. Pues Santa Lucía es un pueblo acreedor, un pueblo bonito, un pueblo honrado, honesto. Hay mujeres hermosas, hombres trabajadores, iniciadores por la vida. Es sano, limpio, un pueblo con mucha cultura, disciplina. Bueno, me siento tan contento aquí en Santa Lucía que ya creo que en este pueblo son mis últimos días de vida porque no me quiero de este pueblo porque me siento amañado totalmente. La gente me quiere mucho, le ha servido a la gente. Soy médico botánico, soy compositor, soy cantante. El primer disco que me grabó, me lo grabó Yuri Renak, que se llama Campesino Trabajador. Un disco dirigido a la gente del campo a la que trabaja con sus manos propias, con su rula, con su robador, con su pico. A las 5 de la mañana cuando estoy ya levantado, a las 5 de la mañana cuando estoy ya levantado, tengo la comida lista y mi machete está afilado, tengo la comida lista y mi machete está afilado. Salgo a trabar la cosecha para así poder comer, para que coman mis hijos, mi familia y mi mujer, para que coman mis hijos, mi familia y mi mujer. Lo poquito que me queda, yo lo salgo hasta vender, para comprar lo que haga falta y así yo poder comer. Ay de Dios, fijo agradecido y me siento muy contento con lo que le he hecho conmigo y le he sido buen ejemplo. Yo le pido en la salud para así poder vencer la tristeza y el guayabo, la pobreza y la vejez. Y segundo me grabó Obert Quintero, un disco que llaman Rancho Triste, Largo Camino, Obert Quintero con el señor Mario Viedo. Como se ve triste una casa sin mujer, unos hijos sin su madre y un esposo sin hogar. Cuando llego del trabajo me dan ganas de llorar, mis hijitos me preguntan, papi, ¿a dónde está mamá? De un dolor profundo que conmigo está acabando, mis hijos quedan solos y yo solo llorando. Mis hijos quedan solos y yo solo llorando. El camino dice, ¿a dónde viste mujer buscando largo camino? ¿A dónde viste mujer buscando tan largo camino? Después dice que eres de mala, oyendo tu propio destino y después dice que eres de mala, oyendo tu propio destino. Un día de tu casa te viste, ahí buscando vida mejor. Lo que tenía lo perdiste, te encontraste con lo peor. Lo que tenía lo perdiste, te encontraste con lo peor. ¿A dónde piensas llegar? Por lo que a ti te ha pasado, no me vengas a fregar. Ya no te quiero a mi lado, no me vengas a fregar. Ya no te quiero a mi lado. Y ahora llevo para el cuarto disco que nos lograba Julio Bertel y Mario Viedo. Llamarse maldito infierno. Yo sé que tú me quieres, si no me lo demuestras. Tu corazón herido, tu alma está sufriendo y ya no tiene sentido. ¿Por qué sufres callada y tú no dices nada? Tu alma está sufriendo, tu vida condenada a ese maldito infierno. Bastante que te quise y lo mucho que sufrí. Las cosas ya cambiaron, ya no soy yo quien sufro, si no te toca a ti. Mira cómo en la vida así estás arrepentida. Del daño que causaste, si en tierra tú lo hiciste, en tierra te castigan. Yo para componer una canción tiene que haber visto una historia. Cuando yo veo la historia, de ahí me pego y arreglo la canción que voy a arreglar. Por lo menos esta que llaman sangre de mis venas. Tú eres sangre de mis venas y el motor de mi mente, eres la calle de mi vida. Y esto lo tengo presente, eres la calle de mi vida. Y esto lo tengo presente, eres el muelle de mis piernas y el resorte de mis brazos. No me dejes solo negra, que muy solo yo fracaso. No me dejes solo negra, que muy solo yo fracaso. Ese amor me tiene enfermo y de eso estoy seguro yo. Ese amor me tiene enfermo y de eso estoy seguro yo. De rodillas yo le pido y también le ruego a Dios. De rodillas yo le pido y también le ruego a Dios. Ese amor está acabando con mi vida y mi pasión. Cada vez que te recuerdo, me lastimo el corazón. Cada vez que la recuerdo, me lastimo el corazón. Tú eres parte de mi vida y esto lo saben ustedes. Tú eres parte de mi vida y esto lo saben ustedes. Ven y cura las heridas, la que has hecho tu mercedes. Ven y cura las heridas, la que has hecho tu mercedes. Tu respeto yo te tengo y te admiro cada día. A la iglesia yo te llevo, pa' que seas la esposa mía. A la iglesia yo te llevo, pa' que seas la esposa mía. Esta canción la compuse a través de un señor que... Una historia que vi en directo. La encontré, la viví y arreglé. Pero el señor que se emborrachó, se perdió, se durmió en plena calle, al lado de un árbol. Y cuando yo pasé, lo encontré un perro. Él estaba haciendo la limpieza de la boca. De ahí me pegué yo y compuse esta canción. Se llama Compá de Gabriel. Dice, oígame, compá de Gabriel, un perro yo le quité en el pueblo de Arbolete, en la esquina de la Ye. En el pueblo de Arbolete, en la esquina de la Ye. Un perrote le elanvía, disfrutando su figote. Un perrote le elanvía, disfrutando su figote. Ahí fue cuando yo llegué, se lo levanté a garrote. Ahí fue cuando yo llegué, se lo levanté a garrote. Oígame, compá de Gabriel, un perrote le elanvío. De sus figotes quitaba un poco de grano de arroz. De sus figotes quitaba un poco de grano de arroz. En mi labor es botánica. Me pongo a preparar mi droga para la gente, curando 74 enfermedades crónicas. Curo cáncer en tres cuartos. Ya en lo último no me atrevo porque ya llevo unos casos que se me han muerto, pero eso ya no tiene remedio. Pero cuando están en el segundo nivel, a mes, mes y medio están listos. Pero os curo. Curo la epilencia, curo artrosis, curo tiroides, amorroides, curo la fatiga, curo gastritis, colo, elpe, ericitella, infección, aleja infecciosa, le curo una cantidad de tiendas que me he puesto. Tu amor me está presionando y yo no sé ni por qué. Déjame vivir la vida, te la opido a ti mujer. Déjame vivir la vida, te la opido a ti mujer. Mi pecho ya está sangrando, mi corazón con herida, mi alma ya está sufriendo, déjame vivir la vida, mi alma ya está sufriendo, déjame vivir la vida. Tus ojos me están matando, cuando ellos a mí me miran, tus labios yo estoy deseando, dame un beso que te pida, tus labios yo estoy deseando, dame un beso que te pida. Ella muy lejos se fue, y aquí la estoy esperando, regresa pronto mujer, y aquí te regresa pronto mujer, que el dolor me está matando. Repito a toda la gente, a los Facebook Santa Lucía en vivo, que se unan a nuestras canciones, que son totalmente auténticas, que son nuestras, de nuestro pueblo, y que son unas canciones muy bonitas, compuestas a través de historias, historias que se han vivido. Y les comento también, que si necesitan un médico, el cansa, funciado, llamen al teléfono, 314-504-0704, y ahí le solucionamos, su problema de enfermedad. Le garantizamos totalmente, el tratamiento, de su enfermedad. Me despido de todos ustedes, por medios de, Santa Lucía en vivo, me despido, pido la orden para todos ustedes, estoy con ustedes, los quiero mucho, y próximamente nos estaramos volviendo a ver otra vez.